En una isla caribeña llena de vida y belleza tropical, nace una historia de amor. Cada vez que tu tío nunca tienes la oportunidad de hablarte. ¿Te gusta? Mucho, mucho. Vive la vida de Carolina del Valle, una joven hermosa de una familia acomodada, quien al regresar del extranjero sufre un doloroso fracaso. Cuando su prometido la deja plantada en el día de su boda. Sin embargo, el destino le tendrá una sorpresa. ¿Podrá Carolina confiar en el amor nuevamente? Yo creo que es tiempo que la suban y yo. Te prometo que yo nunca, jamás, me voy a enamorar de otro hombre. Otra desgracia, hija. Otra desgracia. Con un gran elenco talentoso y la presentación estelar de la estrella internacional, Danny Méndez, Make Belize Fields, hace historia presentando la primera telenovela de Belize, La Isla Bonita. 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 Gracias por ver el video